El día de ayer, lo voy a mostrar y lo voy a relacionar con el foro de Madrid que se ha llevado a cabo la semana pasada. ¿Qué les parece? Hermano, ¿ustedes recuerdan que hace una semana atrás el alcalde de Lima clausuró el lugar de la memoria? Ya, yo no estoy de acuerdo con el lugar de la memoria, yo no estoy de acuerdo con el ojo que llora, no, porque ahí se rinde pleitesía a los grupos que desangraron este país, ahí. Sí, pero este señor, Rafael López Aliaga, clausuró el lugar de la memoria. ¿Por qué? Porque ese día que vino acá el foro de Madrid, ese día justamente en el lugar de la memoria, se iba a disertar sobre el genocidio andino cometido por la señora Dina Boluarte. ¿Y qué organismo lo iba a disertar? Amnistía Internacional. Y este señor, Rafael López Aliaga, ya informado de eso, lo clausuró horas antes de llevarse a cabo ese informe al pueblo peruano por parte de Amnistía Internacional por la muerte de más de 80 hermanos altoandinos a manos de las Fuerzas Armadas de Perú, ordenadas mediante decreto supremo y rubricados, no mediante una resolución ministerial para el empleo de las Fuerzas Armadas en contra de las protestas del pueblo peruano. Este señor Putin, que lo llevó a donde está, ¿quién fue? El señor Boris Yeltsin en el año de 1999. Putin, este libro, hermano, para los que gustan, está a 20 soles. Ya, ahí está. Voy a... Este, a Putin, ¿qué cosa dijo ayer este señor? Mira. Escucha atentamente. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente. Tani. Ven, les dijo. Este, los que tienen ojo verde como el que habla, deben de saber que a partir de las 6 de la tarde ya no vemos mucho. Solamente el título nomás, el título. Rusia quiere eliminar la dominación de Estados Unidos y de los países occidentales. Mira, Putin dice, ¿cuál es su objetivo en la guerra con Hungrania? Quiere eliminar, quiere traerse abajo al hegemón del mundo, al que domina el mundo, y a los países de Occidente, aliados que están dentro de la organización del Tratado de Atlántico Norte, cuya carta fundacional data del 4 de abril de 1949. ¿Qué dice Putin acá? Tenemos que traernos abajo al hegemón del mundo. Queremos traernos abajo al mundo unipolar. ¿Por qué? Porque en este momento, nos guste o no, Estados Unidos es el hegemón del mundo. Es cierto, la tierra de menudo acá, China, es potencia, pero es potencia económica, ¿o no? Pero para que un país sea hegemón del mundo, tiene que tener tres pilares fundamentales. ¿Cuál es? El poder económico, el poder militar y la influencia política en el planeta. Y eso lo tienen los americanos por ahora. Entonces, contra ellos es la guerra. ¿Qué dice Putin? Dice, Rusia quiere traer abajo la dominación de Estados Unidos y de los países occidentales. ¿Están grabados ahí, compatriotas? Muy bien. Ahora, voy a tratar sobre el Foro de Madrid. El Foro de Madrid está íntimamente relacionado con el capitalismo mundial. El Foro de Madrid está íntimamente relacionado con las grandes transnacionales que explotan los recursos de los mal llamados países de tercer mundo, como el Perú. Como todos sabemos, hermano, en el Perú, nuestros recursos naturales, ¿a quiénes están situados? A las grandes transnacionales en contubernio con los privados nacionales, ¿o no? Muy bien. Escuche esto atentamente, hermano. Vuelvo a repetir, no soy historiador, no soy economista, nada. Soy un militar en situación de retiro. Mi alma mata es la gloriosa escuela técnica del ejército. ¿Por qué soy así? Porque los libros me hicieron así. Porque los libros te dan soberanía. Porque los libros te dan libertad. Los libros te dan conocimiento. Los libros te pueden hacer poderosos. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! Escuche atentamente sobre el Foro de Madrid. ¿Quién funda el Foro de Madrid? Santiago Abascal. ¿Quién es Santiago Abascal? Un español. Un multimillonario de la extrema derecha en España. Y que prácticamente es el presidente del partido de ultraderecha en España. ¿Cómo se llama? Vox. Vox. V-O-X. Vox. Este señor funda el Foro de Madrid el 26 de octubre del año 2020. ¿Y por qué funda el Foro de Madrid este señor? Para contrarrestar, dice, las ideologías del Foro de Sao Paulo y del Grupo Puebla. Porque esos dos foros supranacionales dicen que los recursos naturales deben también de ser explotados por los estados propietarios de esos recursos naturales. ¿Eso está bien o está bien o está mal? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando el señor Rafael Opez Aliaga clausura temporalmente en lugar de la memoria, la semana pasada, lo hizo con un interés. Para favorecer al Foro de Madrid. ¿Y quiénes participaron en el Foro de Madrid? Escucha esto, hermano. ¿Quiénes participaron? Patricia Chirinos, Patricia Juárez, Alejandro Muñante, Alejandro Cabrero. ¿Cabrero es? Cabrero. Cabrero. Ese que ha nacido en cuna de oro y despotrica contra nuestros hermanos Aymaras, contra nuestros hermanos Quechuas. ¿Quiénes estuvo también ahí? Un diputado boliviano de extrema derecha llamado Carlos Gutiérrez. Ese sinvergüenza estuvo acá en el Foro de Madrid. Ese sinvergüenza criticó duramente y dijo, el gobierno de la señora Dina Boluarte debe desaparecer a los manifestantes comunistas. Carlos Gutiérrez, un diputado de la extrema derecha de Bolivia. Muy bien. Vuelvo a repetir, hermano. Este Foro de Madrid, ¿qué cosa acordó acá? ¿Qué acordó? Luchar contra arrestar, dice, a aquellas organizaciones que hablan mal del capitalismo criminal. Ellos dicen que los que como el Ágora Popular hablamos y disertamos al pueblo, ilustramos al pueblo, ellos dicen que nosotros obedecemos órdenes de quienes, del comunismo, que nos financian para dar acá. Eso es falso. Y ellos, ¿qué dicen? Ellos quieren recuperar, quieren recuperar sus ex colonias, los españoles. Ellos quieren respetar colonias. A la cabeza, ¿a la cabeza quién está? Santiago Abascal, el fundador del Foro de Madrid. Ah, pero ¿quiénes han participado acá? Una senadora colombiana llamada María Fernanda Cabal. Esta señora María Fernanda Cabal es de la extrema derecha en Colombia. Esta señora también organizó el primer foro de Madrid en Bogotá el año pasado cuando Petro estaba postulando a la presidencia. ¿Cuál fue su objetivo? Traerse abajo la postulación de Petro, pero no lo logró. Hace pocos días se realizó el segundo foro de Madrid en Lima. Pero ¿quién es esta señora María Fernanda Cabal, senadora de la ultraderecha colombiana? ¿Quién es? Esta señora, no, cuando muere, es el laureado escritor llamado Gabriel García Márquez, autor de los 100 años de soledad, autor del general en su laberinto, autor de Ojarasca, muere, esta señora deja una foto al lado de la tumba de Gabriel García Márquez con esta frase, para que ambos se vean en el infierno. Esta señora, senadora colombiana de ultraderecha María Fernanda Cabal, dejo una foto en el funeral de Gabriel García Márquez, Gabito, ¿no? Y con la frase, para que ambos se vean en el infierno. ¿Sabes qué he hecho, hermano, quizás alguno de ustedes me recuerde a este señor Gabriel García Márquez? Este señor era muy amigo de quién, de un escritor peruano, ¿cómo se llama? Vargas Llosa. Estos dos señores se encontraron en México en el año de 1976. Gabriel García Márquez y este señor Vargas Llosa se encontraron en México. Ahí, cuando este señor Gabriel García Márquez se le acerca y le dice a Mario, no se sabe lo que le dijo, pero la última frase está así. Esto es por lo que hiciste a Patricia. ¿Quién era Patricia? ¿Quién era Patricia? La tía Julia y él. Y el escribidor. Ahí está el romance. Entonces, cuando escucha esto, Mario Vargas Llosa le mete un puñete, ¿recuerda? Por eso le metí un puñetazo, por lo que hiciste con mi amiga Patricia y Mario Vargas Llosa, un, en México, junio de 1976. Hoy Vargas Llosa también es de este partido Vox. Vargas Llosa. ¿Quiénes están más acá, metidos en este foro de Madrid? El presidente del Congreso de la República, el señor José William Zapata. Está la señora Patricia Juárez, la señora Patricia Benavides, y hay otros tantos cerdos que no saben qué cosa es el foro de Madrid. ¿Y qué cosa busca el foro de Madrid? ¿Y qué cosa busca instaurar en el Perú al primer presidente relacionado con el foro de Madrid? ¿Cuál es su gran hilo? Que José William Zapata ocupe la presidencia en el Perú. Ese es el fin del foro de Madrid. Por eso han acorralado a esta señora Adina Boluarte. Ayer se iba a debatir su vacancia, lo suspendieron. ¿Por qué? Porque están, están como amontonando antecedentes. La están desacreditando a esta señora. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? ¿Algo? O dicen, ¿qué pasa? Está con alucinógenos en la cabeza. ¿Qué pasa? O se han metido toxinas. ¿Qué pasa, hermano? Repete este paso, por favor. Repete este paso, hermano, porque yo voy a ir, te voy a dar un puñete, como le dio Margo Maravillosa a Gabito. Ya, por favor, pues hermano, por favor. Ya. Oh, hermano, ¿alguien lo saca o yo voy a lo saco? ¿Cómo es? Ah. Qué triste, hermano, qué triste, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Se meten toxinas a la cabeza. ¿Sabes qué cosa bebe este señor? Petróleo con agua. Por eso está así. Con un sol 70 se amanece emborrachándose. Qué triste, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué los medios de prensa no resaltan esto? Porque están haciendo un trabajo de hormiga. Están concientizando al pueblo, no. Sino a los grupos de poder invitados especialmente por ellos y conviáticos. Los que asistieron al primer foro de Madrid en Colombia, ¿sabes quiénes fueron? Patricia Juárez, Patricia Chirinos y esta señora María del Carmen Alba. Hay uno también que está metido en el foro de Madrid. ¿Quién es? El que fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente brasileño Bolsonaro. Jair Bolsonaro. ¿Cómo se llama este señor? Ernesto Araujo. Ernesto Araujo, canciller que fue durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil. ¿Quién es este señor Ernesto Araujo? Este señor es un homofóbico. Este señor niega el cambio climático. Este señor niega el calentamiento global. Este señor Ernesto Araujo es el principal deforestador de la selva amazónica. ¿Para qué? Para sembrar soya. Alimento transgénico. Para deforestar la selva para ganadería. Ese es este señor que es parte y que vino acá al foro de Madrid, aquí en Lima. Pura gente de ultraderecha. El fascismo, tú lo has dicho. Este señor, todos estos señores que forman parte del foro de Madrid, también son simpatizantes del Opus Dei. Y nosotros tenemos acá un alcalde que es miembro activo del Opus Dei, fundado un 17 de octubre de 1928 por un cura llamado José María Escrivá de Balaguer. ¿Y en quién se inspiró este cura para fundar el Opus Dei? En el fascismo. En el fascismo puro. ¿De quién? De Benito Mussolini. ¿Y en qué hecho específicamente? En la famosa marcha a Roma, producido el 28 de octubre de 1922, cuando Benito Mussolini encabezó a más de 30.000 camisas negras. Ahí está. Un aplauso para el caballero hermano. Apládele, pues hijo. A los famosos camisas negras, el fascismo elevado a la máxima expresión. ¿Y por qué estos camisas negras marcharon? ¿Cuál era su rol durante Benito Mussolini, cuando aún no era primer ministro? ¿Sabes qué papel desempeñaban estos fascistas camisas negras? Estos fascistas se enfrentaban al pueblo italiano que protestaba por mejorar su calidad de vida. Los masacraban, los perseguían, los asesinaban. Defendían a la oligarquía italiana en ese entonces. Por eso es que el rey de ese entonces en Italia... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? 1928. ¿Quién era el rey en Italia? Víctor Manuel III. En el rey de Italia, Víctor Manuel III, este señor, simpatizó con el fascismo. Simpatizó con Benito Mussolini. Y como simpatizó con Benito Mussolini, porque sus cabezas negras, hermano, masacraban a los que protestaban contra el rey, este señor rey, Víctor Manuel III, le nombra primer ministro en Italia. Ahí empieza la era de Benito Mussolini. Un totalitario, igual que Adolfo Hitler, igual que Stalin. El totalitarismo brutal. Y de estos señores es simpatizante esta señora María del Carmen Alba, este señor Rafael López Aliaga. Yo creo que José William Zapata no sabe dónde se ha metido. Te apuesto que no sabe. Este señor se deja llevar. ¿Por qué? Porque José William Zapata no es leído, pues hermano. No es leído, no sabe. Es un buen estratega militar, pero como político 05, no sabe. Pero como ve que sus amigos de derecha se han metido, él también por inercia se mete. Pero no sabe. ¿Sabrá del Foro de Madrid? No sabe. ¿Sabrá lo que es el Opus Dei? No sabe. ¿Pero sabe quién sabe todo esto? María del Carmen Alba. ¿Por qué? Recordemos que durante, durante cuando era presidenta del Congreso de la República, ¿viajó dónde? España. A España. ¿Para qué viajó a España? Justamente para entrevistarse ¿con quién? Con Santiago Abascal, presidente del partido ultraderecha Vox en España. ¿Y qué le pidió en ese entonces a este señor? Que los diputados del partido Vox de ultraderecha en el mundo, dice, para que hagan un manifiesto condenando al presidente Pedro Castillo al decirles que el Perú había sido tomado por asalto por comunistas. ¿Ese es cierto, hermano? Y por este hecho lo llamaron acá a la Comisión de Ética. Pero como todos sabemos, la mayoría de integrantes de la Comisión de Ética son de la derecha, la liberaron. ¿O no? Esta señora tiene como 10 denuncias en la Comisión de Ética y siempre los han liberado. También cuando dijo, nosotros trabajamos para ricos y pobres, también trabajamos para blancos e indios sin alma. También la llevaron. También la liberaron. ¿Se le liberó por qué? Porque esos congresistas que forman la Comisión de Ética mayormente son de la extrema derecha. Te pregunto, peruano, ¿y por qué? Mira, este foro de Madrid tiene un periódico. Se llama Gaceta Ibero-Iberósfera. Gaceta Iberósfera. Si nosotros buscamos este término de Iberósfera, no existe en la Real Academia de la Lengua Española. No existe este término. ¿Pero por qué lo ponen así? Porque estos señores, ¿cuál es su fin? Ellos piensan que nosotros seguimos siendo colonia. Ellos piensan que todo este territorio latinoamericano sigue siendo colonia de esos barbudos, miserables, analfabetos, cerdos, que vinieron a saquear, a destruir. Carajo, aquí había ciencia. Había ingeniería, la ingeniería lítica, en su más avanzada etapa. Vinieron a destruir. ¿Pero por qué vienen acá? Piensan que nosotros somos su colonia. Señores sinvergüenzas, saqueadores. Señores del Foro de Madrid. Este Perú es soberano. Ese gobierno de derecha, ese gobierno que ha sido tomado por los grupos de poder que mayoritariamente pertenecen al Foro de Madrid. Aquí no le vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos identidad. Porque nosotros ya hemos recuperado nuestro Perú. ¿O no, compatriotas? ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Entonces, ¿saben por qué vienen de mano? Escuchen esto, compatriotas. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay intelectuales de los grupos de poder que nos paran vendiendo la idea de que España es nuestra madre patria. Nos dicen que España es nuestra madre patria. ¡Mentira! Basuras del Foro de Madrid. Señora María del Carmen Alba. Señora Patricia Juárez Patrizia, sin unos bastardos acépalas. España no es nuestra madre patria. Nuestra verdadera madre patria es Caral. La civilización más antigua de este continente. De ahí surgieron las culturas pre-incas. El Tiahuanaco, el Chibú, Nazca, Chabín. De ahí surgieron. Y de esas culturas pre-incas, años después, en la era 1200 de nuestra era, de ahí nace de lo que después fue la poderosa civilización del Imperio de los Incas. Estos bastardos españoles acéfalos vinieron acá y sacaron y destruyeron en nombre de la religión. ¿Dónde está escrito? ¡Dalín! Hay un libro que se llama, es del escritor italiano Eduardo Galeano, Eduardo Uruguayo, Eduardo Galeano, se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Ahí está, hermano. Busquen ese libro. Se llama Las Venas Abiertas de América Latina del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ahí nos dice bien claro, cuando los europeos llegaron acá, vinieron con la Biblia y con espada en mano y nos hicieron cerrar los ojos y nos hicieron arrodillar. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían nuestras tierras y nosotros teníamos la Biblia en la mano. En nombre de la Biblia saquearon, en nombre de la Biblia eliminaron a más de 10 millones de hermanos incaicos, nativos autóctonos, descendientes de la poderosa civilización de los incas y nos sometieron por 298 años. Saquearon este país. Es cierto, hermano. Este país, el saqueo no es de ahora. Por eso ha venido acá el Foro de Madrid. ¿Por qué? Porque ellos saben que este por es rico. Saben que este por es inmensamente rico. Y ellos, ¿qué quieren recuperar? Dicen que sus recursos naturales. Ellos también dicen que quieren invertir acá. Pero vamos a decirles su verdad. Amigos de Facebook, amigos simpatizantes de Augusto de Congas, para nuestros hermanos aimaras, para nuestros hermanos quechuas, para las 47 etnias de nuestra Amazonía, hoy tienen voz, hoy tienen voto. Nosotros somos la voz de esos pueblos olvidados, de esos pueblos excluidos, de esos pueblos que fueron saqueados por más de 200 años de vida republicana. Hoy tienen voz. Hoy nada se les va a hacer fácil a los grupos de poder, especialmente a este grupo foráneo, a este Foro de Madrid. Basuras, saqueadores del pueblo. Ustedes no van a estar acá. Todo lo que han hecho, el viento se lo va a llevar. ¡Viva el Parú! ¡Viva! Es cierto, hermano. Estos españoles que llegaron acá, saquearon el oro inca. Se llevaban engaleones en barcos repletos de oro. Esto despertó la envidia de la corona británica, que tuvo que contratar corsarios en mar adentro. ¿Para qué? No para llevarse el oro. Para hundir los barcos cargados de oro. ¡Ah, eso fue! Ahora te preguntarás, ahora es increíble, dirás, si España se llevó tanto oro inca por centurias, ¿por qué España está así? ¿Sabe por qué está así? ¿Por qué estos señores? ¿Para qué se llevaban el oro? Para mantener su imperio. Para pagar a los mercenarios contra todos de afuera. Se jactaban y decían, en mi imperio nunca se oculta el sol. Y era cierto. Si no, hermano, yo simplemente les debo recomendar, le hago un tratado. ¿Sabes qué tratado se llama? El Tratado de Tordesillas. 7 de junio de 1494. Ahí, un papa partió al mundo en dos. La mitad para la corona española y la mitad para los portugueses. Se llama el Tratado de Tordesillas. España. 7 de junio de 1494. Dos años después del descubrimiento por Colón. Hasta Colón se equivocó. Él pensó que había descubierto las indias porque fue misionado para eso, por la corona española. ¿Para descubrir las indias? ¿Para qué? Para buscar las especias. La canela, el cabo de olor, nuez, entre otros. Pero llegaron a tierras nunca conocidas. En el libro de este señor, escritor uruguayo, Eduardo Galeano, ven las abiertas de América Latina, dice, antes de la llegada de los europeos, en estas tierras, éramos nativos. Aquí no había afros. Aquí no había afros, no había hombres de color. Los primeros hombres a color no llegan acá. Llegan a la colonia, a Filadelfia, en el año de 1616, que lo llevaron los anglosajones para colonizar esas tierras desconocidas. Otra cosa, ¿alguien me puede explicar acá por qué se le llaman a los británicos anglosajones? ¿Alguien puede explicar acá, Naranja, ese fujimorista, Pepirolo, ¿alguien nos puede explicar acá por qué a los británicos los llaman anglosajones? ¿Sabe por qué? En un principio, ¿quiénes eran los anglosajones? Eran etnias germánicas. ¿Quiénes eran los sajones? Etnias germánicas. Germania, como todos hemos, fue una provincia romana, de la Roma Antigua, ¿o no? De ahí salieron esos anglosajones para colonizar tierras. Cuando los anglosajones llegaron a lo que es ahorita Londres, Londres era un pantano. ¿Eso es cierto, hermano? Por eso lo llaman anglosajones. Y los anglosajones colonizaron todo el continente del hegemón del mundo. Eduardo Galeno dice, aquí no había ni un afro. Todos éramos nativos autóctonos. Todos. Hermano, ¿acá hubo invasión o conquista? Invasión. Aquí hubo invasión. ¿Dónde está escrito eso? En la destrucción del imperio de los incas. ¿Quién lo escribe? El San Marquino Gualdemar Espinosa, Soriano. ¿Hay ese libro ahí? La destrucción del imperio de los incas. Se terminó. ¿Recién se ha terminado? Hermano, mira. Ahí dice bien claro. Y también lo dice la señora María Rostorosky en la historia del Tahuantinsuyo. Dice, aquí nunca hubo conquista. Aquí hubo invasión. Invasión. Y te explica. Y te dice, ¿por qué acá no hubo conquista? Y dice, ¿qué se conquista? Lo inhóspito. Lo inhabitado. Y menciona, dice, la conquista de la luna por el hombre el 20 de abril del año 1969. Y la conquista del Éveres por un peruano llamado Augusto Ortega Pacheco en el año de 1985. A eso se llama conquista. Aquí hubo invasión. Porque aquí había civilización. Y una civilización avanzada. Una civilización organizada. Aquí hubo invasión. Y los invasores, ¿a qué vinieron? ¿Vinieron a forjar estas tierras? No. Vinieron a destruir. Vinieron a saquear. Vinieron a asesinar. Vinieron a exterminar. Compatriotas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué los ciudadanos de Bolivia, Perú y Ecuador tenemos casi las mismas características? Porque éramos parte del Tahuantinsuyo. Porque éramos parte del Imperio de los Incas. Pásenme ese Tupac Yupanqui. Pásenme, hermano. Que me preste un ratito. Gracias. Mira, ¿y qué? ¿Sabe por qué la gente? Porque la gente sabe. Mira. ¿Quién fue este señor antes de que voy a decir, hermano? Para mí el mundo está hecho de historias. El que domina el lenguaje domina el mundo. El que domina el pasado domina la historia. El que domina la historia domina la sociedad. Yo, Augusto de Congas. mi lectura no es ahora. Es más de 50 años de lectura. Si yo tendría que llevar todos los libros que he leído de un lugar a otro, un trailer no me bastaría. Pero hoy me llevo todos esos libros ni siquiera sin ningún peso. Solamente con un chip de un extraterrestre. ¿Quién es este señor? El único libro se lo ha llevado. Tupac Yupanqui. Este señor Tupac Yupanqui fue hijo de Pachacutec a su vez hijo de Huiracocha. Este señor Tupac Yupanqui fue papá de Huayna Capac a su vez papá de Manco Inca de Huayna Capac. Este tuvo más de mil hijos. Huayna Capac. Es cierto. Es cierto, hermano. Con este señor Tupac Yupanqui el imperio de los incas alcanzó su máximo apogeo, su máxima extensión. En una semana este señor acabó con más de 10 mil chiptas. ¿En dónde? En el actual departamento en la provincia de... ¿Cómo se llama esta provincia? en el departamento de Danilo en Colombia ahí donde quedaba la isla de los... de la isla del Gallo hasta ahí por el sur llegamos hasta Loa más allá hasta Tucumán Argentina ahí están los vestigios de los caminos del Inca pero este señor fue más allá este señor fue más allá este fue un gran navegante llegó hasta la Polinesia hasta la Tierra de Fuego hasta hasta Rapa Nui hasta la actual el estrecho de Magallanes este señor descubrió la Polinesia este señor Oceanía Oceanía este señor Tupac Yupanqui eso era el Inca íbamos a ir más lejos pero murió a temprana edad ¿Quién lo reconoce? Yo no muchos historiadores pero especialmente nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú le ha levantado un monumento hermano un aplauso para eso aplaude pesijo estos cojones están así yo tengo 74 años de edad 25 de diciembre del año 1949 es que la alimentación que yo tuve no es como esta generación nunca comía ginomén culpín sisito cuacuá nunca carajo mi mamá Cira Núñez que tiene 94 años de edad y monta caballo en mi actual querido congas me daba carajo oca machua habas trigo cebada tocos carajo me daba quinoa quichua y nunca me daba o hervida me decía hijo si tienes sed toma agua de pocchio eso es mano de una cosa yo no estoy vacunado viene Parú este libro te va a ser grande hermano este libro toma pasurguero pasame otro libro cual hay todas las sangres pasame ese hijo todas las sangres acá está hermano el peruano hermano allá este libro que te enseña a entendernos a comprendernos este libro todos somos peruanos todos somos nativos todos somos andinos aquí carajo no hay serrano no hay cholo nosotros somos andinos te voy a explicar ¿por qué somos andinos? porque nosotros hemos nacido en un territorio que emergió de las profundidades del océano con la denominación geológica cordillera de los andes la cordillera de los andes nace en la Argentina y se proyecta hasta las llanuras de Venezuela con 7.240 kilómetros de longitud ¿cuál es el pico más elevado de la cordillera de los andes? ¿cómo? Huascarán ¿otro? el pico más elevado de la cordillera de los andes es el la concagua en Argentina ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar está? 6.962 metros sobre el nivel del mar en la concagua el Huascarán ¿a cuántos metros sobre el nivel estará? 6.768 metros sobre el nivel del mar ¿y cuál es el pico más elevado en el mundo? ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar estará? 9.848 metros sobre el nivel del mar este es este Perú y nosotros estamos encabados en la parte central occidental de la cordillera de los andes nosotros somos yo soy altoandino vaya andino y andino amazonense aquí no hay cholos carajo verifica qué significa cholo en el diccionario de la real perro qué significa Cusco con Z que nos cambiaron estos bastardos acéfalos Cusco con Z significa perrito y estos miserables del del foro de Madrid piensan que nosotros seguimos siendo Colombia no hermanos somos un país soberano tenemos que conquistar nuestra verdadera libertad todavía no somos libres estamos en caer estos miserables grupos de poder nos han manejado por 201 años entonces el pueblo reaccionó para liberarnos de estas cadenas y llevamos a la más alta magistratura de la nación a un hombre de rasgos andinos como el que habla ¿quién era? Castillo Terrones entonces los simpatizantes del foro de Madrid lo persiguieron lo acosaron lo encarcelaron hoy no tienen una prisión se ha pronunciado la ONU ha dicho lo siguiente en el Perú hay persecución política contra todo opositor se presentó o se pronunció el Estado norteamericano y dijo en el Perú se violan constantemente los derechos humanos de aquellos que protestan en contra de este gobierno el presidente el presidente mexicano Manuel López Sobrador dijo el gobierno de la señora Dinobal Tezosporio que es ilegal e ilegítimo el señor Manuel López Sobrador dijo en el Perú una oligarquía saquea sus recursos naturales choceritas el capitalismo en el Perú está temblando otro libro acá este hermano ve cuantos textos todas las sangres el Perú es un país cosmopolita el Planinca Juan Velasco Alvarado yo soy del linaje de la casta de estirpe de militares como Juan Velasco Alvarado este Planinca porque no aplica en el Perú aquí también están los siete ensayos de José Carlos Marietti que no tenía ni una profesión era un autodidacta aquí está aquí está hermano el gobierno de la revolución de las Fuerzas Armadas quiere ser un experto orador lee este libro Josef Goebbels el propagandista ministro propaganda de Adolfo Hitler délese la frase que escuchemos algunas veces que dice repite mil veces una mentira y se convertirá en verdad cada uno está no sé cuánto lleva allá hijo toma el que quiere hacer el que está hermano pregunte traeme otro libro Dani para que se animen hay un dicho que reza sobre los libros dice un libro roto antes de este libro lo he leído tres veces como se llama la rebelión de las masas chocheritas donde está Dani apunta este libro que tienes que traer quien escribió la obra la rebelión en la granja averigua averigua en mis hijos no lo puedo decir todo quien escribió la obra la rebelión en la granja sabes de que trata ese libro trata de la revolución francesa trata del estalinismo y trata no desde del zarato ruso ahí descubre lo que fueron estos acá hay otro hermano ya la rebelión de la de las masas de Ortega y Gasset acá hay otro acá se llama por ejemplo la chilenización del Perú acá está aquí te explica hermano claramente como el chileno se ha metido en nuestro país lleva ya lleva ya Dani acérquense hermano ya ahí está el libro mira pero quiero decirles algo sobre los libros que dicen los libros dice un libro roto es un amigo que llora un libro cerrado un amigo que espera un libro abierto un amigo que sonríe dice la lectura es para el cerebro lo que es el ejercicio para el cuerpo dice emborrachate con la lectura y la cultura será tu resaca dice el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca vive Perú vive Perú y dice lo siguiente el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca porque hay una sola verdad irrebatible hermano el que lee manda el que no lee obedece eso es la verdad otra frase hermano dice el que domina el lenguaje domina el mundo el que domina la historia domina la sociedad me parece muy bien me parece muy bien ¿vive Perú? claro ese hermano mire hermano vuelvo a repetir escuche esto sobre los libros dice un libro roto es un amigo que llora un libro un libro cerrado un amigo que espera un libro abierto un amigo que sonríe dicen que la lectura es para el cerebro lo que es el ejercicio para el cuerpo emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca dice el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca porque hay una sola verdad irrebatible el que lee manda el que no lee obedece y porque en 200 años de vida republicana este pueblo ha sido sometido por los grupos de poder porque los grupos de poder leen porque son cultos tienen culto en lectura a sus hijos no le regalan juguete le regalan libros tienen intelectuales el pueblo lo tuvo pero desaparecieron los cosecas los mariategui desaparecieron los Manuel González Prada desaparecieron los Raúl Porras Barnechea desaparecieron como esta poetisa cusqueña Clorinda Matos de Turner y su monumental obra Aves Sin Nido no hay intelectuales en el pueblo no hay apareció este espacio como un destello en la oscuridad este espacio ahora popular hermano es una ventana de ilustración una ventana de escape de la luz aquí se ilustra aquí se educa por eso no nos quieren ver acá por eso somos el enemigo número uno de los grupos de poder de este foro de Madrid por los sinvergüenzas saqueadores pero estamos acá por eso nos persiguieron por eso nos encarcelaron no se contentaron con ello contrataron a casi 70 delincuentes venezolanos y nos quemaron todo allá pero al día siguiente resurgimos como el ave fénix vive Perú déme Joseph Goebbels déme Joseph Goebbels hermano ¿sabes quién me volvió así? este señor Joseph Goebbels ministro de propaganda de Adolfo Hitler este señor era su brazo derecho de Adolfo Hitler este señor le volvió a Adolfo Hitler un orador hipnótico histriónico Hitler decía tú me estás enseñando a mentir y yo no puedo mentir al pueblo de ahí nace una frase que dice repite mil veces una mentira y se convertirá en verdad este es el autor Joseph Goebbels pero tuvo un triste final Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín conocido como la guarida del la guarida del lobo ahí se suicidó frente junto a su prima hermana Eva Braun este señor lo hizo el día siguiente pero el final de Joseph Goebbels fue triste tenía seis hijos cinco hijos cinco hijas y un hijo el mayor tenía 14 años ¿qué hizo este señor? les aplicó un somnifero a sus hijos los hizo dormir y cuando sus hijos estuvieron dormidos les inyectó cianuro y los mató y después este señor con su esposa se metieron un tiro se suicidaron triste triste final de este señor pero he aprendido mucho de este señor nunca matricules a tu hijo en esas academias de oratoria la oratoria no es teoría no es teoría te recomiendo libros hermanos uno psicología de masa de Sigmund Freud que te enseña el libro de psicología de masas conocer la idiosincrasia el pensamiento los sueños las ilusiones las esperanzas de un pueblo termina ya lees o lee la rebelión de las masas hasta ahí Ortega y Gasset y si te quieres ver un perfecto orador lee la rebelión de la granja la rebelión de la granja de George Owell británico espectacular libro hermano y también puedes leer ¿cómo se llama el otro libro? libro negro este psicología de masa elígeno muy bien y este señor ¿por qué te digo que no matricules a tus hijos en una academia? ¿por qué? yo lo he experimentado los libros te dan verso los libros te dan oratoria los libros te dan elocuencia para todo estrato social los libros te dan verbo un pueblo oculto jamás es sometido la verdadera libertad de un pueblo ¿dónde radica? en educar a su pueblo por eso los grupos de poder o a los 46 presidentes que han pertenecido a la república aristocrática nunca les interesó educar a su pueblo porque un pueblo ignorante es fácil de manipular te juro hermano ya no regales libros juguetes regálale un libro el niño dice la psicología pediátrica aprende por imitación el niño imita todo lo que hacen los mayores los padres siéntate en tu sofá si no tienes sofá como lo hacía yo pon dos ladrillos en los extremos en una madera encima ahí siéntate y agarra cualquier libro y tu niño tu nieta se va a sentar y va a buscar un libro eduquemos e inculquemos en nuestros hijos en nuestros nietos en nuestros bisnietos como lo hago yo el culto a la lectura los libros te van a hacer libres soberanos independientes pásenme otro libro ¿dónde es Dani? esto está a 20 sobre la semana rápido pues hijo la feria del libro la feria libre cuando yo me retiré acá mira ¿qué libro es este? mi lucha ¿quién lo escribe? Adolfo Hitler ¿dónde le escribo? en prisión en el año de 1923 ¿quién estaba a su lado? Röder Hes Röder Hes un alemán era su secretario personal este libro lo escribe en prisión lo condenaron a 25 años pero en 9 meses salió libre mi lucha de Adolfo Hitler tienes que leer al tirano al culto al inculto ¿para qué? para conocer la historia por eso digo siempre aquí hermano el que narra historias domina la sociedad el que conoce la historia ilustra ustedes dirán ¿este señor dónde vive? yo vivo hermano en Pasamallito en Coyique arriba en la quinta zona ahí vivo todos los días trabajo soy pensionista de una de las instituciones tutelares de la patria el glorioso ejército del Perú y en las mañanas vendo mi flauta no tengo vergüenza ¿por qué voy a tener vergüenza? y tengo más plata pero siempre tengo tiempo para leer siempre me doy un tiempo busco un tiempo un espacio para leer tengo 74 años de edad por eso pido un poquito de respeto cuando alguien pasa me dicen mentiroso hermanos ¿tú crees que es fácil pararse acá? puedes hablar 5 o 10 minutos cuando se te termine el rollo de lo que estás programando hablar te quedas mudo ¿por qué? porque no has leído pero el que ha leído puede hablar 2, 3, 4, 5 días sin parar ¡viva el Perú! ¡viva! ¡viva el Perú! ¡viva! por eso hermano mira yo los invito cordialmente hermano a educar a tus niños edúcalo porque dice la verdadera libertad radica en la educación los libros te van a dar libertad ¿quién va a hablar? Dani saluda a la gente ¿dónde está? hermanos les he hablado tanto hermano mira voy a terminar con esto Putin el presidente del país más extenso del planeta Tierra Rusia un país euroasiático de 17 millones 100 mil kilómetros cuadrados Rusia es tamaño de Sudamérica Rusia es tamaño de Sudamérica pero el 73% del territorio ruso ruso es la Siberia pero Rusia era aún más grande sino que el 31 de agosto de 1848 perdón 1868 el SAR el penúltimo SAR Alejandro III vende Alaska a los Estados Unidos un territorio un territorio de un millón 518 mil 800 kilómetros cuadrados no crees hermano búscalo Alaska un millón 518 mil 800 kilómetros cuadrados de territorio le vendió el penúltimo SAR Alejandro III vi betrón Rusia por la irrisoria su Jordan